En un país donde todo puede suceder. Uno dice, ¿cómo van a currar a los bomberos? Sí, curran a los bomberos. El prófugo hoy por hoy hace una vida normal. La historia de los hermanos Wallet es realmente increíble. Uno se vestía de gauchito, el otro de flogger y dos de mapuche. Necesitas que alguien te explique qué es lo que pasa. Misman fue asesinado. Esta pericia lo demuestra claramente. Periodismo en todas sus formas. Periodismo para todos. Como solo la nata puede presentarlo. Son cuarteles que prácticamente no tienen nada. Hay como una constante que es la ineficacia extrema de la justicia en la Argentina. Nadie sabe exactamente cuánta gente es buscada por la justicia en el país. Este domingo a las 22 por el 13.